En esta vida llena de aventuras, este es un tema que le cae a pelo a muchos. El aventurero no solo en el amor, sino también en la vida. Yo soy un vagabundo que anda por el mundo derrotando amor. Yo soy un buqueriego, joven muy sincero, con el corazón. Me gusta la farra, la mujer es buena, vivir con amigos, vaciando botellas. Me gusta la vida, me encanta el amor, soy aventurero con el corazón. Y a mí me gustan las parrandas, y a mí me gustan las mujeres. Y escuchar a mí una buena banda, y darle gusto a mis placeres. Y a mí me gustan las parrandas, y a mí me gustan las mujeres. Y escucharme una buena banda, y darle gusto a mis placeres. Yo nunca he sido un santo, más tampoco un diablo, yo soy como soy. Yo no le corro a nadie, nunca humillo a nadie, y yo soy el que soy. Me gusta la vida, me encanta el amor, soy aventurero con el corazón. Y a mí me gustan las parrandas, y a mí me gustan las mujeres. Y escucharme una buena banda, y darle gusto a mis placeres. Y a mí me gustan las mujeres. Y a mí me gustan las mujeres. Y escucharme una buena banda, y darle gusto a mis placeres. A mí me gusta la parranda, también me gustan los placeres También me gustan las mujeres A mí me gusta la parranda, también me gustan los placeres Vivir con amigas vaciando botellas, pero, y que no falten heridas A mí me gusta la parranda, también me gustan los placeres Yo soy el aventurero que te canta con el corazón Y ya tú sabes quién llegó, llegó el Yosimar y su yandú A mí me gusta la parranda, también me gustan los placeres Yo soy el manabundo, hay que te canta con el corazón A mí me gusta la parranda, también me gustan los placeres Ay, placeres, mujeres, parranda, vivir con amigos A mí me gusta la parranda, también me gustan los placeres Y a mí, y a mí, y a mí, y a mí, y a mí Y a mí me gustan las parrandas A mí me gustan las mujeres Y escucharme una buena banda Y darle gusto a mis placeres Díselo Que el aventurero soy yo Con mucho amor para Yonel y yo soy Joaquín Escucha bien